Por tres semanas, las sedes de la Registraduría Nacional cerrarán cumpliendo las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. Para trámites como la solicitud de duplicados de documentos de identidad, se habilitarán pagos en línea. Desde el 17 de marzo y hasta el 3 de abril, en todas las sedes de la Registraduría se suspende la atención presencial al público, acogiendo los lineamientos de las autoridades de salud para la contingencia del coronavirus en Colombia. Trámites como la solicitud de duplicado de documentos como la cédula o la tarjeta de identidad por pérdida o robo deberán hacerse a través de la página web www.registraduría.gov.co. Para los pagos de esas solicitudes, se dispondrá el sistema de pagos en línea PSE. 24 horas después del trámite, la contraseña será enviada al correo electrónico del solicitante en formato PDF para ser impresa. La inscripción en el registro civil de un recién nacido podrá hacerse de manera extemporánea cuando la emergencia sanitaria en el país se supere y la atención presencial se retome, de igual manera para reclamar documentos por primera vez. Otra medida preventiva es la solicitud a los alcaldes y gobernadores de suspender la repetición de las elecciones locales en San Zenón, Magdalena, Achí, Bolívar, Zutatausa, Cundinamarca y Armenia, Quindío. Para esos procesos electorales están habilitadas más de 42 mil personas.